¿Qué tal amigos? Antes de comenzar, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Hoy te traigo Así fue la primera boda de Silvia Pinal, donde Cantinflas fue su padrino. Comenzamos. La famosa actriz mexicana tuvo su primer matrimonio cuando aún era menor de edad. De este primer matrimonio, nacería la actriz Silvia Pasquel. Durante las últimas semanas, los usuarios en redes sociales han cuestionado más sobre la vida de diversas figuras y celebridades en México, las cuales se han convertido en las más queridas dentro del gremio artístico por sus extensas trayectorias en los escenarios. Tal como sucede con Silvia Pinal, quien es una de las mujeres con mayor reconocimiento en el mundo de la televisión mexicana, pues la primera actriz del cine, teatro y televisión ha logrado destacar en diversos ámbitos. Fue gracias a su talento, simpatía y belleza que Silvia Pinal se consolidó además de como una importante empresaria, política y productora mexicana. Además, ha destacado por haber asumido el cargo de senadora del Congreso de la Unión en el año de 1998. Sobre su carrera, recordemos que Pinal comenzó su carrera en el teatro y para el año de 1949 incursionó en el cine y televisión. Desde entonces, la famosa también se caracteriza por el amor a su familia. Sin embargo, su vida y trayecto a la fama no fue nada fácil, pues la vida de Silvia Pinal estuvo llena de complicaciones y de disgustos. Empezando por su padre, quien no la reconoció de inmediato debido a que ella fue concebida fuera del matrimonio de don Moisés Pasquel, quien no quiso tener contacto con Silvia durante 11 años. Otra de las cosas duras en la vida de esta famosa mamá de Alejandra Guzmán, durante su juventud, no quería dedicarse a la actuación. Esto, a pesar de que ella siempre estuvo involucrada en el Gremio de las Bellas Artes. ¿Pero quién es Silvia Pinal? La mayor aspiración de la emblemática actriz mexicana era estudiar ópera, pues ella siempre se sintió apasionada por este género de la música y además consideraba que su voz era apta para prepararse en el camino hacia los grandes escenarios de la ópera. Desde pequeña, Pinal sintió un gran interés por el mundo del espectáculo, pero sin embargo, cursó sus estudios en el Colegio Pestasoli de Cuernavaca y posteriormente en el Instituto Washington de la Ciudad de México. Antes de poder estudiar algo relacionado con lo artístico, su padre la condicionó para que estudiara algo útil, por lo que aprendió mecanografía y pronto trabajaría como secretaria en la desaparecida fábrica de Kodak. Luego, tomó clases particulares de ópera con el profesor Reyes Retana, donde logró cambiar el rumbo de su carrera, ya que sería invitada a participar en un certamen de belleza donde conoció a los actores Rubén Rojo y Manolo Fabregas. Ahora sí, hablemos de su primera boda. Tiempo después, uno de sus profesores de la Academia de Música la alentó a estudiar actuación en Bellas Artes, en donde tomó clases con figuras del arte tales como Carlos Pellicer, Salvador Novo y Javier Villaurrutia. Bajo este panorama, las personas han preguntado más acerca de su vida privada, específicamente sobre los hombres que compartió su vida e incluso su carrera. En cierta ocasión, Pinal conoció a un grupo de publicistas que la invitaron rápidamente a formar parte de una compañía experimental, en donde logró debutar con un papel en la obra Los Caprichos de Goya. Y el director de esa obra sería el actor y director mexicano de origen español, Rafael Van Kels, con quien además de iniciar una relación estrecha de amistad y laboral, derivó en su romance, que posteriormente se convertiría en su primer matrimonio. Rafael Van Kels fue su primer novio formal, quien le duplicaba la edad. Además, se casaron en el año de 1947, y su padrino de bodas fue el actor productor mexicano Mario Moreno Cantinflas. Posteriormente, ambos procrearon a la actriz Silvia Pasquel, quien también ha destacado en el medio artístico y la actuación. Y bien amigos, con esto hemos llegado al final de nuestra emisión. Esperando que haya sido completamente de tu agrado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.